Música Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidas nuevamente al municipio de Los Ralejos en esta mañana de martes en la que vamos a hablar de solidaridad y deporte. Nos convocamos para presentar lo que será la décima edición del Running Solidario Padre Mañanet y por ello me acompañan en la mesa Monse González Castro, que es profesora del Colegio Nazaré y miembro de la directiva de la Asociación Deportiva Mañanet Avesmán y Susana Presa, representante de la Asociación Afanes Canarias. El Running Mañanet, desde luego, es uno de los eventos deportivos solidarios que ya son una bandera en el municipio de Los Ralejos. La décima edición de este encuentro que solamente fue interrumpido por ese año de la COVID y que todos los años y además de manera creciente nos convoca en este núcleo del Ralejo Alto pues para unirnos a favor de una causa social. Y detrás de esta iniciativa donde el Ayuntamiento de Los Ralejos es un mero colaborador, tengo que decir que desde luego el peso de su organización, el ímpetu y todo el trabajo que hay detrás es responsable la Asociación Azdemán, que como bien saben también está vinculada al Colegio Nazaret de Los Ralejos. Es una oportunidad para que el próximo domingo nos podamos citar en este bonito lugar del municipio de Los Ralejos en familia para compartir un buen rato, para participar de esas carreras tanto en la modalidad infantil como en la modalidad adulta o simplemente para venir, acompañarnos a pasar un buen rato de mañana de domingo y sobre todo colaborar con una causa social donde la recaudación, como bien saben, de este evento en esta ocasión, en este año, irá destinada a la Asociación Afanes Canarias, un colectivo que nace en el municipio de Los Ralejos y que aglutina a un importante número de familias con personas con algún tipo de discapacidad. Pero yo, desde luego, después de haber hecho esta presentación, le voy a pasar la palabra a la amiga Monse González, que evidentemente son los organizadores del evento y son quienes les van a poder dar cuenta al detalle de esta próxima cita este domingo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, alcalde, a toda la corporación, a todas las concejalías, darles las gracias. Yo tengo que rectificarte porque ustedes no son unos meros colaboradores, sino que este evento no es posible sin el respaldo del Ayuntamiento de Los Ralejos, de todos sus técnicos y de todas las concejalías que participan en ello y nos facilita muchísimo la labor. El running, pues nada, está todo ya, yo diría que ya no está en el horno, hay cosas sacadas fuera del horno. Estamos preparadísimos, con mucha ilusión, con ganas de que el realejo, este domingo, pues se convierta en fiesta, de que se llenan las calles y sobre todo de que sea la fiesta de la solidaridad, de que Afanes Canarias vea recompensada ese año, mano a mano, codo a codo, año de trabajo, año de lucha y bueno, y pensando siempre en esa asociación a la que va destinada nuestra recaudación. El running también hay que nombrar a muchas empresas que colaboran con nosotros. Nuestro sponsor principal, pues Estación de Servicios El Mirador, que desde el running número uno, pues ha estado al pie del cañón y ha sido nuestro pilar fundamental. También pequeñas, grandes, personas de a pie, que han participado de una manera u otra económicamente dotándonos de material, dotándonos de todo lo necesario para que este evento tenga lugar este domingo 10 de marzo. Hablar también un poquito de cómo inscribirse, ¿no? Tenemos una página web que es www.asdemanlosrealejos.es en la que podrás inscribirte hasta el día 9 de marzo, es decir, el día antes de la carrera. Para recoger el dorsal estaremos el fin de semana en el Centro Comercial La Villa, en horario de Centro Comercial, el viernes estaremos en horario de tarde, de 4 a 10 de la noche, y el sábado estaremos durante todo el día, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Es importante que sepan que las inscripciones hay que hacerlas hasta el día 9. No podemos hacer inscripciones el mismo día de la carrera, bueno, pues por temas de seguridad, de seguros de responsabilidad civil, tenemos todo muy cubierto, todo muy atado. Es verdad, yo siempre digo, no somos la Blue Trail, no somos la Blue Trail porque nuestro carácter siempre es familiar, nuestro carácter es lúdico y es un día de pasarlo bien en familia, ¿no? Pero sí que tenemos que tener la seguridad y eso también se lo agradecemos a la Consejalía de Seguridad también, que nos orienta y nos ayuda en todo este tipo de cosas. ¿Y por qué afanes? Pues esto surgió en un domingo, si no recuerdo mal, La Noche en Blanco, bien. Surgió porque, bueno, Susana se acercó a nuestro stand, que allí pues estábamos un poquito promocionando la carrera, que ese año iba destinada pues a Niños Especiales de La Palma. Entablamos una conversación y, bueno, nosotros es verdad que siempre miramos el perfil de la asociación a la que va destinada nuestra donación. Bueno, vemos la posibilidad, valoramos, pero hubo algo ahí que nos hizo decir sí, lo tenemos claro, sí. Yo siempre le digo a María Jesús, a la presidenta, digo, ahí volaron las mariposas, ¿no? Que es su lobo. Y entonces, pues nada, desde ese entonces, pues, hemos trabajado mano a mano, codo a codo, llamadas, moviendo mucha gente, ¿no? Moviendo muchos hilos para que todo esto pueda darse. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos. Gracias alcalde, Montse, muchísimas gracias. Para nosotros es emocionantísimo este año la carrera, o sea, para mí en particular, gracias por aquel día de la Noche en Blanco. No pensábamos que nos íbais a dar el running, o sea, nos parecía algo muy... que no estaba a nuestro alcance, pero la conversación sé que os caló, y que el conocernos, el ser del pueblo, son muchas emociones, os llegamos al corazón. Y que el día del running, lo dijerais en el escenario para nosotros fue, no tenemos palabras, la verdad, que fue una cosa, todavía lo pienso y me emociono. Bueno, llevamos un año intentando dar lo mejor de nosotros, ayudándoos en todo lo que podamos, y la verdad que no hemos parado junto con ustedes, que detrás de este running hay que decir que hay muchísimo trabajo, que no es lo que se ve el día, el domingo aquí, que todo parece que es una cosa solidaria, del colegio que se hace, pero sois unos currantes, estáis súper implicados con nosotros, bueno, y me imagino que habéis estado con todo el mundo cuando le habéis hecho esta carrera, y que por nuestra parte hay una cosa que queremos deciros, que no os vamos a abandonar después de este running, que vamos a seguir, porque sabemos lo que lleva y el trabajo que da. Gracias al ayuntamiento, porque éramos una asociación muy joven, apenas estábamos formadas, y nos habéis abierto todas las puertas, y con vosotros es un antes y un después de estar aquí. Y la verdad que Afaner nace, somos 60 familias en la actualidad, nacemos por las necesidades que tenemos muchos padres de conseguir muchas cosas, y que nos es súper difícil, somos todos padres con hijos con discapacidad, y con situaciones todas diferentes, con lo cual no nos englobamos dentro de una jerarquía, o como se diga. Por eso María Jesús, que es la fundadora, el alma de esta asociación, decide un día, de una tarde, montar una asociación, y con todo nos lleva a todo esto, y aquí estamos, aquí estamos para luchar por nuestros niños, para sacarlos adelante, y ahora con la ayuda del running, seguramente este año sea para nosotros un alivio, porque las terapias de nuestros hijos las costeamos prácticamente íntegras nosotros, son demasiado caras, la administración nos ayuda, pero muy poco todavía, la visibilidad es muy muy poca, y esta ayuda de dinero que nos va a entrar, nos va a hacer que muchos padres, muchos tenemos la suerte de tener trabajo, de trabajar los dos padres, pero hay muchos niños que no hay entrada de dinero, y que las entradas son muy justas, y que es súper triste cuando no puedes llevar a tu hijo a una terapia para mejorar, y que sabes que le ayudaría, no a cambiar de vida, pero que le ayudaría, entonces todo esto, que sepáis, que lo mucho o poco, lo que sea, nos va a dar un alivio, para pasar muchos meses, así que nada, por mi parte, muchísimas gracias, y que nosotros vamos a estar siempre, porque formamos parte del running, y porque el running, hemos nacido con él, los que somos de, los que pertenecemos al Colegio Nazaré, hemos nacido con él, así que gracias, alcalde, muchísimas gracias, por toda la ayuda que tenemos vuestra, y de Benito también, así que nada, por mi parte, gracias por todo. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, Susana, antes de comenzar esta, esta rueda de prensa, Monse, porque ya tiene alguna experiencia, pero Susana es la primera vez, y me decía, pues yo no sé qué, qué voy a decir, y a veces, pues las cosas, cuando se dicen con el corazón, salen lo mejor posible, muchas gracias, muchas gracias por todo, ¿no? Importante también, resaltar, que, bueno, el apoyo, ya lo ha comentado Monse, de muchísimas empresas, que son las que hacen también posible este evento, este año, según me han comentado, se supera el número de 300 empresas, no solamente del municipio de Los Ralejos, de muchos municipios de la isla de Tenerife, especialmente del norte, pero también del sur, son 300 empresas que apuestan por este evento solidario, se está picando las mil inscripciones, yo estoy seguro que de aquí al próximo sábado, que se cerrarán esas inscripciones, vamos a superar con crece los mil participantes, el año pasado se superaban los 1300, yo estoy seguro que este año ese número lo vamos a alcanzar, y yo creo que lo vamos a superar también, y el año pasado se obtenía una recaudación, nada desdeñable, estamos hablando de más de 17 mil euros, Monse, 17 mil, 17 mil euros fue para la Asociación de Niños Especiales de La Palma, y bueno, nosotros tenemos un lema que a veces también nos hemos copiado de Benito, y decimos todo suma, y a los voluntarios le decimos, no, es que bueno, no puede, todo suma, todo suma, al final lo que nos interesa es, pues que esta gente se sume a nosotros, que esa marea solidaria cada vez sea mayor, y vamos, yo no voy a poner una cifra, pero si la igualamos sería genial, sería genial, pues que esos 17 mil euros, y ojalá fueran más, ojalá fueran más, serán, y todo lo que sea, bienvenido sea, y bienvenido llegue, bienvenido llegue, en el Ralejo Alto, para celebrar la décima edición del Running Solidario Mañanet, esperemos vernos todos el próximo domingo.